En un reciente paper elaborado por varios investigadores, y que podréis encontrar enlazado en la descripción de este vídeo, lo que descubrimos es que el partido político que utilizó una mayor cantidad de bots, una mayor cantidad de robots, en redes sociales para amplificar su mensaje durante las elecciones del pasado 10 de noviembre de 2019, fue Unidas Podemos. Podemos tenía 2.417 bots a su servicio en exclusiva, lo seguía Ciudadanos, con 1.752, luego Vox, con 1.749, y finalmente el PSOE, con 1.020, o el PP, con 825. De nuevo, unas tres veces menos que Podemos. Podemos no sólo fue el partido que tuvo más bots a su servicio, sino también el partido que más quiso utilizarlos para influir sobre el resultado electoral del 10 de noviembre. Por tanto, no se trata sólo de que Podemos, de normal, tenga habilitados un mayor número de bots que otras formaciones políticas. Se trata de que concentró los esfuerzos de propagación de sus mensajes políticos a través de bots en las jornadas cruciales donde se decidía el voto en las elecciones del 10 de noviembre. Cuando Podemos nos está diciendo que los bots son un peligro para la democracia, lo que en realidad nos está diciendo es que los bots de otras personas, de otros partidos políticos, son un peligro para la democracia. Tanto con respecto a los bulos como con respecto a los bots, no es que desaparezcan los bulos y que desaparezcan los bots. Lo que buscamos es tener el monopolio de la propaganda. Lo que buscan no es proteger a la democracia frente la adulteración del debate público o que podrían introducir determinadas fuerzas políticas. Lo que buscan es adulterar la democracia en su propio beneficio, para consolidarse ellos al frente del gobierno. Nos va la libertad presente y futura en esta batalla y es una batalla que no podemos perder.